Hola, ¿qué tal con todos? Mi nombre es Renzo Roberti, soy miembro del Estudio Barrios y a su vez soy miembro del Comité Legal. En el Comité Legal del SEC lo que buscamos es promover espacios de discusión sobre aspectos que sean de consultoría o dudas de uno miembro del SEC y que pueda justamente afectar a todos o ser de interés de todos. Por otro lado, en el Comité Legal lo que buscamos es formular círculos de aprendizaje y justamente a través de estos círculos de aprendizaje tenemos sesiones mensuales en las cuales tocamos temas que puedan ser de interés global para los miembros del SEC y a su vez invitamos a los miembros de los otros comités a participar de nuestras sesiones. Además, dentro de las políticas y planeamiento para el trabajo de este año, lo que hemos acordado es tratar de generar un boletín mensual de normas que sean de importancia para todos los miembros del SEC y de esta forma los miembros del SEC se encuentran al día con los principales cambios en la legislación. Muchas gracias.